Ando aquí afuera del hotel Ando buscando A Rosario Uy de mañana se levantó el viejón Y Y yo pues voy a salir Para afuera A ver que anda haciendo Se antoja para un muy buen baño Aquí la alberca Y Pues lo voy a buscar A lo mejor anda caminando Por ahí el viejón Haciendo ejercicio Que chulada de hotel Que chulada A nomás Muy bonito Amanecer A ver donde Me encuentro Al viejón A ver Chulada nomás Para amanecer crudo Y andarse bañando aquí En la alberca Como la veja Que bonito sería Debe estar helada No venimos a bañarme Acá está Es que allá está el viejón Hombre Que anda haciendo A ver Hombre Andará buscando Choros Mira 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 A ver Esto no está bien Están ahí Están los zapatos Mira Mira Ahora si está Curioso ¿Qué fue Rosario? ¿Qué fue viejón? ¿Qué fue? ¿Qué? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué fue? ¿Qué? ¿No te ubicas ¿Dónde estamos o qué? ¿Qué fue? ¿Qué? ¿Estás buscando Choros o qué? ¿Qué fue viejón? ¿Qué? ¿Qué andas haciendo? Te andas buscando En la mañana Y sentí que te levantaste Le pregunté a Lencho Lencho ¿Y Rosario? Ay lo escuché Que bajó Escuché que arrastró La pala Me dijo La chinga ¿Por qué? ¿Qué andas haciendo? Sí Estaba soñando Que Que se me El agua De la milpa De la milpa ¿Qué? Mal milpa Rosario ¿Cuál maíz? Es que se inundó Y quiero desaguar ¿Cuál que quieres desaguar? Esto es el mar Estás en Mazatlán Mazatlán El Mazatlán Estás viejo Mira Ahí están los hoteles Y todo eso Rosario Olvídate del riego Disfruta la vida Hombre Es que estaba soñando Que se me ha inundado De agua la milpa Ya Y quiero Quiero desaguar No le voy a decir A Lencho No 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 Es que yo le pregunté Por ti Y me dijo Que escuchó ruido Ahorita que bajaste En la mañana Le dije Pues yo también Le dije No está acostado Pero me vine a buscarte Y te veo Y te veo de allá Ahorita del hotel Te andas escarbando Y yo Queriendo desaguar El charco No Pues si vas a terminar Luego Sacando el charco Ese del mar Oh Rosario No le voy a decir A Lencho Porque me va a querer grabar Y me va a dar vergüenza Que todo el mundo Lo sepa No te preocupes No le digas a nadie La gente se va a reír Rosario No le voy a decir No le digas Sale No sale No le voy a decir Te juro que no lo digo Menos a Lencho No le voy a decir